¿Crees que Carlos Andrés fue un dictador? Si tú ganas la presidencia, ¿subirías los impuestos o bajarías los impuestos? Algunos habría que bajarlos. ¿Cuáles? Por ejemplo, aquí hay un impuesto que es sumamente inflacionario, ¿no? El consumo a las ventas, el impuesto a las ventas, perdón. Eso nosotros estamos previendo llevarlo a la mitad de uno de los más altos del mundo, hoy 16.5%. Pero habría que crear otros impuestos ya direccionales para obras sociales. Por ejemplo, construcción de escuelas, hospitales, a niveles regionales y locales, que es uno de los grandes dramas del país hoy, ¿no? Ajá. En la paridad cambiaria del bolívar con el dólar, el tipo de cambio, ¿lo mantendrías flotando libremente o lo controlarías? ¿Establecerías un tipo de cambio oficial o varios? Jaime, fíjate que ese tema es tan coyuntural que variará en función del contexto para el próximo año. Si yo fuese hoy presidente de Venezuela, estaría de acuerdo con lo que hoy está haciendo el gobierno venezolano, es decir, mantener una tasa de flotación. Pero ya habrá que ver cómo se presentan las condiciones del próximo año. Ese es un tema macroeconómico muy, muy coyuntural, muy del contexto en ese momento, ¿eh? Privatizaciones. ¿Qué pararías, qué privatizarías, o por el contrario, qué industrias, qué áreas de la economía venezolana crees tú que deberían estar en manos del Estado y no del sector privado? Corto y simple, por favor. Sí, como no, fíjate, en las privatizaciones nosotros estamos de acuerdo en que muchas empresas, bueno, aguas abajo, hoteles, hipódromos, loterías, turismo, etcétera, sean privatizadas y entregadas al capital privado nacional o internacional. Pero donde sí nosotros no compartimos la tesis es de privatizar, por ejemplo, petróleos de Venezuela. Esa es una de las industrias más grandes del mundo, es la empresa petrolera, y eso debe estar en manos del Estado, lo cual no quita, Jaime, que haya inversiones internacionales, bueno, de capitales norteamericanos, ingleses, en áreas aguas abajo de petroquímica, refinería, desarrollo petrolero. ¿Los bancos en manos privadas o todos en manos del Estado? No, en la banca nosotros estamos de acuerdo en que estén en manos privadas, incluso quisiéramos que se abra la banca nacional a la competencia de verdad con la banca internacional, que no haya el monopolio que hoy todavía hay en Venezuela. Deuda externa, ¿pagarías deuda externa, negociarías con el Fondo Monetario, con el Club de París, o les tirarías un portazo en las narices? No, 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 nada de portazo. Yo creo que hay que entenderse con todo el mundo. Nosotros tenemos una tesis de renegociar y buscar mejores condiciones de pago, porque hoy casi la mitad del presupuesto, Jaime, de venezolanos se está yendo en el pago de la deuda externa. Tenemos un planteamiento de varias opciones, ¿no? No, negociar moratoria, por ejemplo, de un tercio de la deuda, pagar, extender el plazo. Es decir, hay una serie de opciones que estamos estudiando de manera minuciosa y técnica para, bueno, para bajar la carga pesada que hoy es la deuda venezolana. Ok. Yo te confieso que estoy un poco sorprendido. Yo tenía la idea, por lo que había leído de ti, que tú eras un hombre de izquierda, más bien socialista, pero por lo que me cuentas ahora no estoy tan seguro de eso. ¿Tú eres un hombre de izquierda? ¿Te declaras, digamos, socialista, si cabe una etiqueta ideológica? ¿Cómo te defines tú ideológicamente, Hugo? Interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. Sí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista. Un proyecto incluso integral, un proyecto que mire la globalización desde aquí, desde Venezuela, desde la América Latina. Pero mi signo ideológico es bolivariano. Yo lo he dicho esto desde La Habana hasta Buenos Aires, en Europa. Ese para nosotros es un signo original, del ideológico, lo bolivariano. Pero si tú ganas, vamos a la publicidad en 30 segundos, si tú ganas la presidencia, ¿te vas a llevar bien con los empresarios venezolanos? O sea, ¿vas a respetar que la creación de la riqueza en Venezuela esté en manos de la iniciativa privada, o tú crees que la riqueza la debe administrar y crear y repartir el Estado? ¿Te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal? No, es que ya me llevo bien con ellos, Jaime. Yo me reúno permanentemente, mira, con Fede Agro, Fede Industria. Estoy explicándoles nuestro proyecto, porque es que el proyecto nuestro es, por una parte, endógeno. Es decir, revitalizar la industria nacional. Yo me llevo muy bien con los empresarios venezolanos. Están muy interesados en el proyecto. Y cada día se van bajando los telones esos que han querido lanzarnos, de socialistas, de enemigos de la empresa privada. No, estamos conversando con ellos. Y desde el poder, desde el gobierno, vamos a impulsar fundamentalmente eso. La industria nacional, la empresa privada, la pequeña empresa, la mediana empresa, el desarrollo del país, la incorporación al mundo desarrollado de hoy, al mundo globalizado de hoy. Entonces no vas a ser un presidente autoritario, ¿ah? Seguro. No vas a ser un nuevo Pinochet, un nuevo Fujimori, ¿ah? No se te va a salir el alma militar, Hugo, ¿ah? Mira, yo te invito a que vengas acá y que pases con nosotros unos meses, Jaime, después de que esté yo en Miraflores, para que tú veas de verdad lo que es un demócrata, lo que es un hombre formado para la humanidad, para la igualdad. De verdad que te invito. Gracias, Hugo. Estoy comprometido a no ser autoritario. No queremos más autoritarismo. Me alegra oír eso, seriamente. Hugo, nos quedan un minuto, un minuto y medio apenas. Yo he estado encantado. Qué lástima. Encantado de conocerte, aunque sea vía satélite. En los últimos 30 segundos, yo quiero hacerte esta pregunta y te ruego una respuesta de 30 segundos. Si tú ganas la elección en diciembre y el año 99 eres presidente en ejercicio en Venezuela, ¿qué es lo primero que harías, la primera medida de gobierno que tomarías? Mira, lo primero que aquí hay que hacer, Jaime, es llamar a un proceso constituyente. Es llamar a una consulta popular, a un referéndum popular, para que este pueblo recupere su dignidad y trace su propio destino. Si no es la primera medida para moralizar el país, sobre ese nuevo piso, edificaremos la Venezuela del próximo siglo. Muy bien. Hugo, muchas gracias por esta participación tan entusiasta y tan generosa tuya. Te deseo suerte en tu aventura política y espero tener la suerte de conocerte personalmente. Gracias por estar en el programa. Igual, Jaime, que Dios te bendiga a toda esta gente de Miami, de América Latina. Gracias a ti. Pronto nos vemos. Estás invitado a una cena en Miami y aquí en Caracas también, hermano. Gracias, Hugo. Suerte. Gracias por hoy. Suerte. Buenas noches. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Quizás sea mucho usar ese verbo. No creo que haya sido placentero para ustedes, no lo ha sido para mí. Ver esa entrevista y recordar que este señor es un embustero, que es un mitómano profesional, que en aquella ocasión, como en toda la campaña, se burló de la gente cándida, ingenua, que confió en él. Él fingió, simuló ser alguien que no era en verdad. Él ocultó sus verdaderos colores, sus verdaderas convicciones. Jugó a ser un moderado, un demócrata, cuando no lo era. Cuando era solo un aprendiz de dictador, un dictador encubierto. Por eso esta entrevista que hemos visto hoy creo que tiene un valor particular. Porque demuestra que Chávez hizo una operación de gigantesco embuste nacional cuando fue candidato a la presidencia en Venezuela. Para mí ha sido doloroso también recordarla, porque creo que tal vez fui demasiado ingenuo, o blando, o complaciente, tal vez debí ser todavía más duro o más suspicaz con él. Y ha sido especialmente doloroso ver esto, Mirta, porque el tiempo, claro, no pasa en vano, ¿no? Y tanto él como yo hemos abultado y agigantado y ensanchado nuestras humanidades. Es otro Chávez y soy otro Bailey. Gracias. Gracias.